En la mente, Padre ayuda, Padre respalda, Padre desbarata, toda acción del diablo. Remember that today is a day where we must pray for Venezuela the entire day. Okay, nuestro tema para hoy lleva por título Sal de Lodebar. Our topic for today has the title Sal of Lodebar. Okay, algunos pensarán que es que vamos a hablar de un tipo de sal para la cocina, no es salir. Yeah, I think we were going to speak about some sort of salt, but it's to get out. Muy bien, gracias. Sal de Lodebar. Get out of Lodebar. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Second book of Samuel, chapter 9. Versículos 3 y 4. Verses 3 and 4. Dice así. Deben un segundito, antes de entrar a la palabra, quiero aprovechar para darle las gracias a toda la iglesia que trabajó arduamente por la actividad de ayer. Before I go into the word, I want to give thanks to the whole church that worked for yesterday's activity. Tuvimos un desayuno de parejas maravilloso. We had a couple's breakfast, which was wonderful. Una cantidad de parejas nuevas que nos sorprendió. A bunch of new couples, which surprised us. Lo hicimos con casa llena, eso se llenó allá, una cosa maravillosa. It filled up, it was something wonderful. Quiero dar las gracias a Adriana y a Giovanni, que no están aquí hoy por asuntos ajenos a su voluntad, que fueron los coordinadores. I want to give thanks to Adriana and Giovanni, who were the coordinators of the entire event. Y a todo el equipo que trabajó, no lo voy a mentir a ninguno de los otros porque se me va a olvidar alguno, pero todos los que trabajaron con tanto amor para hacer esto. Y también estoy muy feliz por la música. Yo cuando vi a los muchachos ahí de Corbatín tocando jazz y bossanova, dije, wow, algo está pasando acá. Cuando vi a los jóvenes, los chicos jugando ahí con jazz y bossanova, dije, wow, algo está pasando aquí. Estamos levantando una generación diferente. Los jóvenes de antes cantaban reggaetón, estos cantan bossanova y jazz. Estamos haciendo algo generacionalmente diferente. Entonces quiero darle las gracias a Dios por todo ese trabajo, que yo sé que no es solo de los que cantaron, sino de todo el equipo de alabanza que trabaja para ellos. Así que gracias a todos por esa maravillosa labor. Me pidieron que hiciera eso mismo en London, vamos a ir a hacerlo a London también en nombre de Jesús. Ok, vamos con nuestro tema de hoy. Segundo libro de Samuel 9, 3 y 4. Second book of Samuel 9, 3 and 4. Dice así. It says. El rey le dijo. Then the king said. No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? Y Siba respondió al rey. Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. And Siba said to the king. There is still a son of Jonathan who is lame in his feet. Entonces el rey le preguntó. ¿Dónde está? So the king said to him. Where is he? Y Siba respondió al rey. ¿He aquí? Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. And Siba said to the king. Indeed he is in the house of Maquir, the son of Amiel, en Lodebar. Yo te pregunto. I ask you. ¿Te has sentido alguna vez? Have you ever felt. Que por más que te esfuerzas. No llegas a donde quieres llegar. That the more you work hard. You are not able to reach the place where you want to reach. ¿Has sentido que tu trabajo no da el fruto que tú esperas que dé? Have you felt that your work doesn't give you the fruit that you're hoping that it would give? Pareciera que no puedes obtener ni los recursos ni el fruto de tu trabajo. It seems like you can't even get the fruits or the whatever you get from your work. Tal vez la relación con tu cónyuge empeora cada vez más. Maybe your relationship with your spouse is worse every time. Como si estuvieras pasando por una mala racha. As if you were going through a bad time. O lo que es peor para algunos. Or what's even worse for some. Se sienten como si estuvieran bajo una maldición interminable. They feel like if they're under this unending curse. Tal vez sientes que lo que haces no tiene sentido. Maybe you feel that what you do has no meaning. Y no ves en el camino una posibilidad para darle un vuelco a tu vida. And you don't see in the path the possibility to give a change to your life. ¿Cuántos han pasado por situaciones así? How many of you have gone through situations like this? ¿Alguno la está pasando? Is anyone going through it right now? Suele pasar. Todos hemos pasado por esas situaciones. A veces esas situaciones son extensas, otras veces cortas. Sometimes our situations are long, other times they are short. Pero sea corta o sea larga, no deja de ser una situación triste y desgastante. But even if it's short or if it's long, it's always a sad situation. Esas situaciones de siempre lo mismo, sin lograr avanzar a donde queremos. Those situations are always the same thing, without being able to advance to where we want to go. Parece que nos asfixiara por dentro. It's like it is suffocating us. Nos desanima. It takes away all our strength. Algunos los lleva hasta la depresión. Y créanme que algunos hasta se mueren por eso. And some even die because of that. Esa condición de crisis constante. Como vivir entre un pantano que no salimos. Like living in a swamp that we can't get out of. Pagamos la renta, pero no quedó nada. We pay the rent, but there's no money left. Como que hacemos esto, pero no da lo que yo estoy esperando. Like we do this, but it is not giving me what I was hoping it would give me. Como que te sigo aguantando, pero no soy feliz del todo. Like, oh, I'm still going to hang on to you, but I'm not happy with you. Como que al muchacho, no lo he visto con la marihuana, pero como que los ojos rojos me dicen que sí. Like, I haven't seen him with the weed, the boy, but I think his red eyes tell me that he is doing still. Esa circunstancia. But circumstance. Es comparable en la Biblia a un lugar llamado Lodebar. It's compared in the Bible to a place called Lodebar. ¿Qué es Lodebar? What is Lodebar? Lodebar es una ciudad que estaba en la costa al lado este del río Jordán. It was a land which was to the east side of the Jordan River. Etimológicamente, la palabra Lodebar significa sin palabra. Etimologically, the word Lodebar means with no word. Así que para un pueblo que confía en Dios y tiene una ciudad que se llama sin palabra. So for a people that trust God have a city that is called with no word. Están determinando a Lodebar como un lugar donde la palabra de Dios no llega. They're determining this place is a place where the word of God does not reach. Esa ciudad de Lodebar. That city of Lodebar. Era un sitio con unas características muy tristes. It was a place with some characteristics which were very sad. Un sitio profundamente improductivo por su tierra. It was a very unproductive place because of their land. Había una condición dentro de Lodebar de miseria colectiva. There was a collection of collective misery in Lodebar. La tierra de Lodebar no prosperaba para nada. Allí no se podía sembrar nada. The land of Lodebar did not prosper at all. You couldn't sow anything there. Y como el pueblo de Israel era un pueblo levantado bajo una actitud muy religiosa. And since the people of Israel were people that were lifted up under a very religious attitude. Ellos decían que siquiera pisar Lodebar era entrar a tierra de maldición y de miseria. They would say that even if you stepped onto Lodebar it was entering a place of misery. Así que ellos evitaban vivir en Lodebar y acercarse siquiera a Lodebar. Los habitantes de este pueblo estaban incomunicados del resto de la nación. Los habitantes de este pueblo estaban incomunicados con el resto de la nación. Era una tierra marcada por la soledad. Era una tierra que estaba marcada por soledad. Nadie quería pasar cerca a Lodebar siquiera. No nadie quería venir cerca a Lodebar. La palabra Lodebar también significa sin pastos. La palabra Lodebar también significa sin pastos. Porque así era la tierra. Era una tierra totalmente seca y árida. Era como estando cerca al río. El río parece que no penetraba la tierra seca y sólida que tenía Lodebar. Esa tierra de Lodebar era árida. No había hierba y al no haber hierba no había animales. No se podía sembrar. Y según se creía, era un lugar inhóspito. Como todo el mundo temía llegar a Lodebar por la maldición que cargaba la tierra. Era el único lugar al que podían huir los que debían al fisco, a los que debían taxes. La gente perseguida por la justicia corría a Lodebar porque nadie los iba a buscar. La gente que sufría de una profunda amargura y vergüenza se escondían en Lodebar. Si pudiésemos describir con una frase a Lodebar, diríamos que era como una aldea para los malditos de la sociedad. En todo esto, conociendo ya qué es Lodebar. Vamos a meternos en la historia que acabamos de leer. Voy a contarles la historia. Porque si se lo leo todo el capítulo de segundo de Samuel, se lo va a hacer demasiado largo. Porque si yo leo todo el capítulo, se va a llevar demasiado largo. Pero les cuento la historia. Pero les cuento la historia. Dios constituye un rey que es Saúl. Dios constituye un rey que es Saúl. Saúl es un hombre desleal que traiciona a Dios. He's an unloyal man who betrays a Dios. Dios levanta y un nuevo rey que es David. Dios lifts up and anoints a nuevo rey que es David. David está ungido pero aún no es rey. David is anointed but he's not king yet. Saúl se dedica a tratar de matarlo porque sabe que él es el nuevo rey. Si a ti te están buscando por la unción que cargas, es porque algo anda bien en ti. Y si tú dices que tienes unción y nadie te busca, es porque tu unción solo está en tu mente. Entonces Saúl ocupa su vida tratando de matar a David. Aparece en las situaciones de guerra normales. Y termina muerto Saúl. Como era costumbre en las guerras de aquel momento. Como era monarquía. Cuando un rey moría. Los soldados se ocupaban de matarle toda la familia para que nadie pudiese aspirar al trono jamás. Y allí en esa guerra muere Saúl con toda su familia. Un hijo de Saúl era el gran amigo de toda la vida y de su infancia de David. Su nombre es Jonatán. Fue su amigo por siempre. Y habían hecho un pacto los dos de ayudarse mutuamente. Aunque Jonatán sabía que su papá quería matar a su amigo. Siempre lo defendió. Pero en esta guerra muere también Jonatán. David entonces constituyó el nuevo rey. Es el nuevo rey de Israel. Ya él tiene todo en paz. No hay nadie que le pueda molestar. Pero entonces. Él hace algo inusual. Él manda a llamar y dice. Hay alguien. De la casa de Saúl que esté vivo. Él llama a alguien. Él dice. ¿Hay alguien de la casa de Saúl que todavía está vivo? Dice. Yo quiero buscar al que quede vivo de la casa de Saúl para hacer misericordia. Ahora usted entiende por qué a David se le dice que es un hombre con el corazón semejante a Dios. Él está buscando a alguno de la casa de Saúl. No para vengarse. Sino para darle misericordia. Él está buscando a alguien de la casa de Saúl. No para tener bendiciones. Pero para darle misericordia. Y entonces le dice que ha quedado un sirviente. Entonces le dicen que solo hay un sirviente. Que se llama Siba. Que se llama Siba. Y le dicen tráigame a ese Siba. Y le dice. ¿Usted sabe si hay alguien de la casa de su señor Saúl que todavía está vivo? Yo creo que Siba pensó. Va a buscar el que quede para matarlo también. Pero Siba dice. Mi vida está primero. Y le aclara. Yo soy su siervo rey. Y le dice. ¿Hay alguno vivo? Y le dice. Sí. Hay un hombre que se llama Mephiboset. Y le dice. Sí. Hay un hombre que se llama Mephiboset. Está un buen nombre de José. Mephiboset. That's a good name for your child, José. Se puede también conjugar José Mephiboset. José Mephiboset. José Cetera. También se puede decir. José Cetera. Se llama Mephiboset. His name was Mephiboset. Y le dice. ¿Quién es ese Mephiboset? Y le tira una noticia. Que le va a golpear el corazón a David. Le dice. Mephiboset es hijo de Jonatán. Su amigo del alma. ¿Dónde está ese muchacho? Ya es un hombre. Ya está casado. Pero vive en Lodebar. Era entendible que viviera en Lodebar. Primero porque era familia del rey que había muerto. La única forma de salvarle la vida era tirarlo para la tierra de los malditos donde nadie lo buscaría. Pero Siba le da otra noticia a David. Le dice. Mephiboset es inválido en sus piernas. Mephiboset es inválido, lisiado, handicap, handicap en sus piernas. Ok. Y le dice. Y cuando le dice eso. Yo quiero que usted piense lo que sintió David. ¿Cómo quedó inválido ese muchacho? Pregunta David. En medio de la guerra por matar a su abuelo. Es decir. La nodriza cogió para poder salvarlo. La, 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 la. Y corriendo se le cayó el niño. Y se le estropió la columna. Algo está pasando. Ese niño es inválido, le dice. ¿Está bien ahí? ¿Número? Sí, 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 ¿está bien? Perfecto, ok El niño es inválido O sea que yo pienso que David dijo Uy, ese muchachito que es inválido En la guerra por matarle al abuelo Donde murió mi amigo Y David le dice a Siba Vaya, tráigame ese muchacho para acá Tráigale tú Estamos hablando de inválido Usted está pensando seguramente en sillas de ruedas O algún carro eléctrico No era así de la época Para ellos, una persona inválida Era literalmente alguien maldito Que solo servía para mendigar y nada más Y usted tratar de mendigar en Lodebar Es como tratar de vender hielo en el polo Y entonces David dice, tráigamelo para acá Y escuche lo que hace David Dice, a partir de este momento Mefiboset va a ser parte de la familia real Quiero que lo traigas Y a partir de este momento Él va a comer a mi mesa Y vamos a hacer algo Como él es inválido Tú y todos tus hijos Siba Vas a ocuparte de la tierra Que yo le voy a entregar a él Toda la tierra Que era de su papá y de su abuelo Se la vamos a entregar Y tú y toda tu familia Se ocuparán de cultivarla Y de llenarle de frutos Todo lo que le dé su tierra Y le dice, te lo traes de Lodebar Que viva aquí en Jerusalén conmigo Y allí se produce algo Que todos conocemos Como la restitución Le restituye todo lo perdido ¿Estamos claros con la historia? Una historia apasionante, ¿no? Apasionante Basado en esa historia Yo quiero darles Algunas claves importantes De la palabra profética Que Dios me ha dado para hoy Primero vamos a tratar De identificar La tierra de Lodebar ¿Qué es la tierra de Lodebar Para ti y para mí hoy? Saqué algunas características La primera Lodebar es una tierra De abandono y soledad Una persona que está en Lodebar Es una persona Que se siente sola Aunque esté rodeada De multitud de personas Cuando a ti te han dejado La gente más cercana Y terminas solo En las circunstancias Más difíciles Espiritualmente Has llegado a Lodebar Tal vez no has tenido Mucha soledad Pero hay otras personas Que han vivido El abandono Desde su misma niñez Una persona Que fue abandonada Por sus padres Está en Lodebar Porque ni siquiera Su familia Lo quiso tener cerca Los padres Que se van Y dejan tirados Hijos Los han abandonado En Lodebar Diga conmigo Abandono y soledad Esa es la primera Característica De Lodebar La segunda Característica Lodebar Lodebar Es una tierra De amargura Y de vergüenza Lodebar ¿Por qué en el caso De la historia Era una vergüenza Para Mefiboset Lo que estaba viviendo Usted está pensando En Mefiboset Como un pobre Muchacho inválido O lisiado Que es un mendigo Pero quiero decirle Que ese fue Hijo de un rey Se crió En el palacio De un rey Solo que De un día A otro Perdió familia Perdió su padre Perdió abuelos Perdió Perdió primos Perdió toda la tierra Y perdió Hasta las piernas Y enseguida Lo tiran A un lugar Imagínense Cómo sería La amargura Que tenía En su corazón Cuando Mefiboset Quedó Discapacitado Recibió El nombre De Mefiboset Antes No se llamaba Así Él se llamaba Merid Baal Es decir Alguien Destinado Para los dioses Pero cuando Lo llevan Lisiado Hay que cambiarle El nombre Para identificarlo Socialmente Y Mefiboset Traduce Literalmente El que esparce O produce Vergüenza O sea Que hasta Cuando lo llamaban Le recordaban La vergüenza Que cargaba Encima La tierra De Lodebar Es una tierra De amargura Hay gente Que vive En Lodebar Siendo creyentes Su corazón Está lleno De amargura Y no lo pueden Ocultar No lo puedo Ver pastor Me lo mientan Y se me revuelve Todo adentro Solo recordarlo Me daña el día Pienso en esa persona Y me da hasta Acidez Estás en Lodebar Estás amargado Y a eso Se le suma La vergüenza Mucha gente Ha emigrado Huyéndole A la vergüenza ¿Puedo ser Muy directo Y gráfico? Algunos Están en Canadá Pero su pasado Está en Lodebar Por la vergüenza Es por eso que Gente como yo Amamos tanto a Jesús Porque Él llevó Nuestra vergüenza Todos nuestros pecados Y nuestra vida pasada Fue llevada por Él Y no vivimos En Lodebar Por su misericordia Pero hay gente Que tiene que enfrentar La vergüenza Por toda la vida Pero hay gente Que tiene que enfrentar La vergüenza Por toda la vida Lo tercero Que significa Lodebar Es que esta es Una tierra De estancamiento Y de parálisis Lodebar Era un hombre Paralítico Perdón Mefiboset Era un hombre Paralítico Mefiboset Era un hombre Paralítico Y había mucha gente De ese tipo En Lodebar Cuando había un hombre Que sufría problemas En sus piernas Era paralítico O era lisiado Y la familia No quería Entre comillas Encartarse Iban y lo tiraban Literalmente En Lodebar Para que otro Lo trate de usar Para recoger Limonas Y lo mantenga Así que Esa parálisis Nos enseña Que hay gente Que vive Literalmente Paralítica En su vida Espiritual Usted lo ve Y siempre Son los mismos No por estabilidad Espiritual Sino porque Están oxidados Nunca dan un paso El conformismo Los domina Nunca pueden avanzar A nada grandioso Se acostumbran A lo pequeño Y con ello subsisten Como buenos pobres Todo les falta Y la religión Se convierte En un buen lugar Para esconderse Estar en Lodebar Es tener un estancamiento En tu vida Y yo te quiero Decir esto De parte de Dios Ningún estancamiento En un hijo de Dios Viene del cielo Y te lo aclaro más Todo estancamiento En un hijo de Dios Viene del infierno Y del diablo El objetivo de Dios Es que tú camines Es que tú avances Es que tú llegues A otro nivel Es que tú conquistes Algo más Yo sé que tú tienes Hoy lo que no te digas En tu país Pero tú no te puedes Relacionar Con tu pasado Tú te tienes Que relacionar Con tu eternidad Tú tienes Que conseguir Lo que el cielo Ha determinado Para ti Tienes que dejar La comodidad De una vida Aceptable aquí Tú no puedes Estar conforme Con que te admiren La gente Que te conoció En tu país Tú necesitas Que te admire El cielo Y el diablo Tú tienes Que avanzar Y escúchame Te lo digo En el nombre De Jesús Como cuando un papá Cogía a un hijo Y le dijo Usted tiene que hacer esto Pues yo hoy Tengo una unción Espiritual Para decírtelo Usted tiene que avanzar Usted no va a ser Un parásito Del evangelio De la miseria Que se vive aquí Usted está hecho Para conquistar Y para ganar Para tumbar barreras Y para conquistar Lo que otros Perezosos Religiosos No alcanzaron Si tú estás Estancado Tu lugar Se llama Lodebar Vamos con el cuarto Lodebar es Tierra de enfermedad En Lodebar Tiraban literalmente Enfermos Esperando que se murieran Algunos viven De una enfermedad Constante No estoy hablando Solo de enfermedad Física Hay enfermedades Más dramáticas Que las físicas Son las enfermedades Del alma Hay gente que se entrega A Jesús Sus pecados Son perdonados Su nombre Escrito En el libro De la vida Conocen El andamiaje De la religión Pero están Enfermos Adentro Y entonces Quieren que Jesús Sea el enfermero Que les cambie pañales Y que les ponga La intravenosa Sin entender Que lo que Dios Quiere es sanarlo Yo no sé Cuántas heridas Tengas tú De tu vida Pasada Pero te voy a dar Una mala noticia Y una buena noticia Te digo primero La mala A Dios No le da Lástima De tu dolor La lástima Que tú generas Hiere el corazón De Dios La buena noticia Es que Dios Quiere levantarte De cualquier dolor Y cualquier tristeza Que hay en el fondo De tu alma Tú no puedes vivir Una vida cristiana Lleno de dolor Adentro Sal de lo de bar Decide ser sano Decide enfrentar Aquello que te impide La vida abundante Que Jesús prometió Las enfermedades Del alma Tienen muchos Problemas En la vida Del ser humano Pero una de las peores Es que son Enfermedades Contagiosas Tus hijos Herencian tu idioma Heredan tu idioma Heredan La plata Que tú tienes Pueden heredar Hasta los dioses Que tú les predicas Pero hay algo Más grave Tus hijos Heredan Tus rencores Tus rencores Tus odios Se transmiten A tus generaciones Sea que tú Seas consciente O no Ellos sí serán Conscientes De tus rencores Ellos aprenderán A lo que tú llamas Suegro Para ello es su abuelo Lo odiarán Como tú lo odias A quien tú llamas Suegra Y desprecias Tus hijos La despreciarán Solo que para ello Es su abuela Los rencores Que llevas adentro Serán herencia Para tus hijos Es por eso Que necesitas salir De Lodebar Quinta característica De Lodebar Lodebar Era una tierra De perdedores Todo el que caía En bancarrota Todo el que caía En miseria Todo el que quebraba En un negocio Todo el que hacía Inversiones Que no pudo pagar Se perdía Pero a dónde Se podía ir Si los judíos Tienen el control Absoluto De toda la gente En sus finanzas Hasta hoy Para que ustedes Vean cómo es hoy Un judío Se mueve De cualquier país De Argentina Y se viene A vivir a Toronto Él tiene que ir A su A su ¿Cómo llaman? Al lugar de reunión Por favor A la sinagoga Imagínense No me acuerdo Yo la palabra Sinagoga Estamos bien A la sinagoga Cuando ese hombre Dice Cómo se llama Inmediatamente El rabino Sabe de qué tribu es Por su apellido Donde estaba tu familia En el momento De tu nacimiento En Argentina Correcto Muchas gracias Bienvenido Sigue A la semana Ese rabino Sabe toda la vida De ese hombre Es solo hacer una llamada Y los rabinos De allá Le van a decir Quién es De qué familia Es Y cómo vive Es por eso Que se le hace fácil A los judíos Prestarse dinero Entre ellos Cuando una persona Llega nueva Le dan dinero Para que trabaje Porque esa persona La conocen Mundialmente Si eso es hoy Imaginen en el momento Que están todos Metidos allí En una tierrita Están hablando De antiguo pacto Todos en una nación Sabían quién Dismado Y quién no Dismado Inmediatamente Así que si usted Quería huirle Al fisco O a los taxes A revenue A revenue Israel Usted tenía que Se esconder a lo de barro Allá nadie lo alcanzaba Allá libraba su vida Al menos Así que Mephiboset No sólo tenía Todas sus amarguras Y tristezas No sólo era un paralítico Sino que había algo peor Todos sus amigos Y vecinos Eran puros Perdedores Vivía en medio De tramposos Y de ladrones No sólo tramposos Y ladrones De cualquier nivel Sino ladrones Y tramposos Que ya no se podían Esconder Y tenían que huir Porque los iban a matar Así que Mephiboset Tomaba Café En el Coffee Time De la esquina Ahí en Lodebar Con lo peorcito De la sociedad Así que Los hijos Porque él ya tenía Familia Los hijos Habían aprendido De los grandes Ladrones Y de los hijos De los ladrones Si hay algo peor Que ser un perdedor Es serlo Y estar rodeado De ellos Tú terminas Pareciéndote A la gente Con la que te rodeas Tú júntate Con un perdedor Y comenzarás A sentir Tranquilidad De tu pérdida Rodéate De perdedores Y el alma Tuya Se acostumbrará A perder Como algo Normal Escúchame Analízate Tu gente Que te rodea Son perdedores Tú vives En Lodebar Yo no sé Si a usted Le pasa Pero a mí Me pasa En mi labor Pastoral Yo amo A todas las Personas Pero sentarme A compartir Mi tiempo Con un perdedor Me fastidia Siento algo En mi espíritu Que no me queda bien Así sea pastor El que esté Hablando conmigo Si es un perdedor Es algo Como que me Siento como Roncha En el cuerpo Porque digo Si le instruyo Sobre lo que pienso No me va a entender Porque digo Si le instruyo Lo que he aprendido Y si lo sigo Yendo Me va a dañar El alma Así que lo mejor Es decir Como dicen Los muchachos Ábrase Que huele A pescado Usted sabe Cuando una persona Huele a pescado Hágase para un ladito No te rodees De perdedores Eso es simplemente Una forma De confirmar Tu identidad De Lodebar La sexta característica De Lodebar Es que es una tierra De improductividad Como les decía Ahora en esa tierra No se daba nada Hay tierras Donde se da todo Hay tierras Donde se dan Algunos productos Pero en este lugar No se daban nada Una tierra seca Árida Si tú estás viviendo Una vida de improductividad Pastor como sé Que mi vida es improductiva Porque como buen pobre Nada te falta O todo te falta Porque ahí cubres Pero la mejor forma De analizar La improductividad De alguien Es cuando está Contento Con su nivel De manejo financiero Tú tienes que aprender A manejar Tus finanzas Que tienes hoy Ser sabio Pero debes saber Que Dios te lleva A otro nivel No solo por el bien tuyo Sino por el de tus hijos Not just because Of the good for you But the good For your children Si tú eres improductivo If you're unproductive Si la tierra tuya Lo único que produce Es welfare If your land The only thing That produces Is welfare Tú vives en Lodebar You live in Lodebar Tú no fuiste hecho Para vivir de un gobierno You were not made To live off a government Tú fuiste hecho Para cambiar un gobierno Como lo está haciendo El apostol Bertucci hoy Hay poder en Cristo En un aplauso al Señor Para eso fuiste hecho That's what you were made for Ya he hablado Sobre eso Mucho tiempo Y no creo Que alguno Se va a sentir Ofendido por eso El welfare Es algo bueno Para un momento De crisis Es un gran acierto De este sistema Pero si te acostumbras Ahí Tú vives en Lodebar Y la séptima característica De esta tierra Es que es una tierra De muerte Lodebar Es una tierra De muerte La gente Que estaba próxima A morir Allá los iban a tirar Diga conmigo Tierra de muerte Pero si es una tierra De muerte Obviamente no es Una tierra de vida A ti en Lodebar Te quedan dos opciones Como es una tierra De muerte Te quedas hasta que te mueras ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir? O sea Si tú quieres vivir En la tierra Donde tú vives De muerte ¿Qué tienes que hacer? Sal de ahí Ahí no se puede vivir Lodebar es un lugar Para salir corriendo Lodebar es un lugar Para detestarlo Lodebar es un lugar Para huir rápidamente Y salir Es por eso que Dios Quiere sacarte De Lodebar Dios no te quiere En un rincón De su reino Viviendo Con lo peor Del reino A ti te llega El conformismo Porque estás En el reino Pero estás Con lo peor Del reino Yo no quiero Estar en Lodebar Yo quiero estar En mi Jerusalén Yo quiero estar Donde el rey se mueve Donde el rey dirige Donde el rey da órdenes Yo quiero ser De los primeros Que oyen La voz del rey Lodebar es un lugar Sin palabra La voz de Dios No llega Y cuando la voz De Dios No llega Estamos obligados A oír la voz De los hombres Basado en esta historia Te voy a dar Algunos principios Espirituales ¿Estamos listos? ¿Cuántos quieren Decir conmigo? Yo en Lodebar No vivo jamás Diga Dígalo así Yo allá No vivo jamás Mire al que está A su lado Y dígale Sal de Lodebar Es más Si yo tengo Alguien cercano En Lodebar Lo saco del pelo Camine para afuera Caramba Camine para Así sea En el baño En mi casa Y lo estalo Pero salga De Lodebar Escúcheme Unos principios Espirituales Vamos a conocerlo El primer principio El rey Que es David Busca a alguien A quien dar Misericordia El versículo Uno dice Dijo David ¿Ha quedado Alguno De la casa De Saúl A quien haga Yo misericordia Por amor De Jonatán? David Aquí es Tipología De Dios Nuestro rey El corazón Del rey Se ocupa De buscar Alguien Para darle Misericordia Mientras Tú estás Buscando Tus metas Dios Está buscando Alguien Que darle Misericordia Mientras El hombre Piensa En el éxito Dios Piensa En el hombre Dice Que el rey Se dio A la tarea De buscar A alguien Busquen A alguien Y el rey No encontró A nadie ¿Cómo sé Que no encontró A nadie? Porque lo único Que le trajeron Fue a Siba Es decir Le dijeron Rey Lo más cercano Es un tipo Que le servía A Saúl Pero en la familia No hay nadie Pues si hay Un sirviente Pues traigan A ese sirviente Y le dijo ¿Dónde está Alguien De la familia De Saúl? ¿Sabes Qué concepto Tenía Siba De sí mismo Él decía Yo soy Un perro muerto Eso decía Yo soy Un perro muerto Pero un perro muerto Que tiene información Un perro muerto Que sabe Dónde está Lo que el rey Anda buscando Escúchame Si tú crees Que no eres nada Guarda la información Que llevas En tu corazón Tú sabes Dónde está Lo que el rey Está buscando El rey Está buscando Tus hijos El rey Está buscando Tus vecinos El rey Está buscando Tus compañeros De trabajo El rey Está buscando La gente Que está perdida En el downtown De Toronto Si tú tienes Esa información El rey Te necesita Cerca Escúchame El rey Dijo Lo encuentro Porque lo encuentro Una vez Que encontró A Siba Le dijo Hay alguien Y yo creo Que Siba Por miedo A su vida Dijo Si llegan A encontrar A Mefiboset Y saben Que yo no dije Nada Me matan A mí Y habló Con el rey Y le dijo Hay uno Se llama Mefiboset Diga conmigo Siba habló Con el rey Diga Siba habló Con el rey Y sabe Que Siba No le pidió Nada para él Yo soy Siba Mire yo tengo Una familia Tengo varios hijos Dice una familia Grande tenía Siba Él no le dijo Yo soy tu siervo Como un perro muerto Pero hay uno Que se llama Mefiboset Ahí está La capacidad Que tú debes Tener Para interceder Por los que sufren Y frágiles Cuando tú estés Frente al rey No te ocupes Tanto de lo tuyo Ocúpate De lo que el rey Anda buscando Cuando el rey Encuentre Lo que anda buscando Que es el Mefiboset El que está perdido A ti te va a pasar Lo de Siba Sabe que le pasó A Siba Que el rey Le dijo Toda la tierra De Mefiboset Usted la trabaja Con toda su familia Y sacan La productividad Para ustedes Tu bendición Está En lograr Lo que el rey Está buscando Pero hay algo más Que quiero dejarte En esto Es que el rey Que quiere buscar A alguien Para darle Misericordia A mí me gusta eso Quiere dar Misericordia Y sabe que hay otra parte No la tengo en mis notas Pero está en el texto Dice Quiero dar De la misericordia De Dios O sea que David Dice No es la misericordia De mí De la de Dios Yo quiero Hacer con alguien Lo que Dios Ha hecho conmigo Esa es la actitud Del rey Buscar a alguien Para darle Lo que el padre Daría Pero en ese mismo Versículo Se lo repito Dijo David ¿Ha quedado Alguno De la casa De Saúl A quien yo A quien haga yo Misericordia Por amor De Jonatán Lo segundo Que quiero Que te quede En tu corazón Es que a Dios Lo mueve Un solo motor Se llama El amor El problema Que Dios Tiene No es que Mefiboset Esté viviendo Mal El problema Que Dios Tiene Es que Dios Ama A ese Que está Viviendo Mal Y cuando Usted Ama a alguien Sinceramente Usted No puede Estar Tranquilo Si ese Alguien No está Bien Yo viví Un tiempo Muy difícil Cuando vine De Colombia Las personas Que me trajeron No me pagaron Sueldo Y me dejaron Sin nada Un sicario Quería matar Mis hijas En Colombia Un profeta Amigo Me llama Y me dice No vayas A Colombia Que el diablo Te quiere matar Así que Quedé amarrado En este país Como en una cárcel Me quedé hasta Con pasaje Comprado No puedo moverme En esos momentos Difíciles Yo no sabía Qué hacer Y le dije Señor Ayúdame Pero allí Dios me Demostró Su amor Un amor Especial De protección Cuando yo sé Que Dios Me ama Dios va a hacer Lo que tenga Que hacer Por mí Pero en esa época Me pasaba algo Muy duro Mis hijas dicen Que yo soy Muy buen padre Yo les he dicho Que solamente Padre Pero siempre He sido muy cercano A mis hijos Mis hijas mayores Siempre las llevé Al colegio Las traía Siempre estuve con ellas Si yo estaba afuera Dejaba a uno de los muchachos Con el carro Me las lleva Me las traiga Me las todo Pero cuando yo estaba Viviendo ese tiempo Difícil aquí en Toronto Yo me sentaba a comer Tomaba la cuchara Y comenzaba a llorar Y Angie me preguntaba Recién casado Angie se preguntaba ¿Por qué está llorando? And then Angie My wife would ask me When we were just married Why are you crying? No sé si mis hijas Tienen esta comida hoy No me bajaba No era capaz De solo pensar Si ellas tenían Cuando uno ama Uno no está tranquilo Con su bienestar Uno busca el bienestar De la persona que ama Así es el Rey Él es un Dios Que lo tiene todo Tiene hasta hijos como tú Pero hay otros Que están en la calle Que están perdidos Y Él necesita salvarlos El amor de Dios Es el motor más poderoso Que lo mueve A hacer lo que sea Por salvar a alguien Cuando digo lo que sea Es hasta desafiar A la religión evangélica Porque hay gente Que no cabe en la religión Pero sí caben En el corazón de Dios Yo ayer miraba A los muchachos Tocando bien organizados Con su corbatín Y yo pensaba En Raimes Y yo decía Cuando llegó con esa trenza Y cuando un día Me dijo a Raimes Papi ¿Me cortó el pelo? Y le dije Si te cortas el pelo Quedas como un negro ordinario Hace lo que Dios te diga Yo hubiera tenido dos opciones Lo cambio para que se vea bonito O dejo que el amor del rey Lo transforme a su estilo Recuerdo que una vez Raimes se fue a Dominicana Y le dijeron Que para tocar en una iglesia Tenía que cortarse el pelo A lo que yo le dije Ni cortado ni sin cortar Allá no toque para esa gente Porque él no era digno Por el pelo De tocar en esa iglesia No cabía en esa iglesia Pero ¿qué le importa A él caber en una iglesia Si cabe en el corazón de Dios Mire la hermosura Que tenemos de familia A través de ese hombre Mechudo Que llegó un día